Han pasado tantas cosas en la Tierra en la historia de la humanidad. Ha habido grandes héroes y terribles guerras. Las culturas del mundo son variadas y las costumbres de las personas son muy diferentes de un lugar a otro. El hombre ha explorado nuevos continentes. Unos se enriquecen y otros se hacen más pobres. Resulta fascinante pensar que todos los eventos que han transcurrido a lo largo de la historia han sucedido en un solo lugar. Todos los hombres, cavernícolas, futbolistas, astronautas y todos tus ancestros han vivido su vida en un solo lugar. Todas las playas, los parques de diversiones, tus amigos, todas las películas que has visto, todos tus recuerdos, alegres y tristes, han ocurrido en un solo lugar. Aquí. 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 La perspectiva es algo que nos ayuda a comparar, ya sea formas y tamaños o formas de pensar y grandes descubrimientos. ¿Cabe el sol en tus manos? ¿O es más grande que un avión? ¿Acaso el sol no es redondo siempre? Aprendemos cosas nuevas cuando hacemos comparaciones. CETI es una compañía que le gusta comparar las cosas. Compara el sol con otras estrellas y compara la Tierra con otros planetas. Y ellos se preguntan, ¿por qué seremos diferentes a otros seres vivos? ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Qué es lo que nos hace especiales? Si existen seres vivos sobre un grano de arena, ¿habrá seres vivos así de pequeñitos en otros planetas? Y se hacen preguntas aún más sorprendentes. ¿Habrá otros seres vivos grandotes como nosotros? Hace muchos años un astrónomo muy famoso dijo, con tantas galaxias, estrellas y planetas, qué egoístas seríamos si pensáramos que no hay otros mundos habitados. ¿Acaso habrá otros seres vivos que también piensan como nosotros? ¿Será posible que otros vean también las estrellas y se imaginen sus propias constelaciones? ¿Será posible que otros se pregunten si nosotros existimos? Si un ser de otro planeta nos viera, ¿nos tendría miedo o pensaría que somos simpáticos? Todos los seres vivos que conocemos están hechos de moléculas, y todas las moléculas están hechas de elementos, y todos los elementos se forman en las estrellas. El agua es una molécula y el oxígeno que respiramos es un elemento. Dicen los astrónomos que las estrellas son hornos que cocinan en su interior elementos que tarde o temprano podrían formar el cuerpo de un ser vivo. Hay estrellas por todo el universo. Qué asombroso sería encontrar un ser vivo de otro planeta. CETI no nos puede asegurar que otros mundos estén habitados, pero existe la posibilidad de que estos existan. CETI utiliza antenas especiales que reciben miles de señales de radio. Hasta ahora todas las señales recibidas vienen de las estrellas o de nuestro mismo planeta. Pero en CETI están muy atentos por si acaso llega una señal con un mensaje extraterrestre. Las señales de radio son muy fáciles de hacer y viajan tan rápido como la luz, así que sería la manera más sencilla de comunicarse a grandes distancias. El espacio que rodea el sistema solar ya lleva muchas señales que salieron de la Tierra, pero muy pocos son los mensajes que hemos dirigido a otras especies. Al principio muchos pensaron que la idea de seres vivos en lugares distantes era muy exagerada, pero recientemente se han encontrado seres vivos en lugares que nunca hubiéramos pensado. En el fondo del mar, adentro de los volcanes, sepultados bajo toneladas de hielo, en charcos de ácido y en otros lugares donde no haya oxígeno ni llega la luz del sol. Son lugares donde nosotros no podemos vivir, y sin embargo, estos seres están muy a gusto ahí. Estas criaturas nos han demostrado que la vida es posible en lugares muy extraños, como los que puede haber en otros planetas. Nuestro sol es sólo una estrella más en una galaxia que tiene más de 400.000 millones de estrellas. Son muchas, ¿verdad? Y ya se descubrió que también hay planetas alrededor de otras estrellas. ¿Cuántos planetas tendrán vida? Vamos a imaginar que la Tierra fuera el único planeta con vida en toda la galaxia, y que sólo hubiera un planeta habitado por cada galaxia. De todas maneras, existen tantas galaxias que tendríamos millones y millones de mundos habitados. Si pudieras dibujar en una sola hoja de papel mil millones de estrellas, ¿sabes cuántas hojas de papel necesitarías para dibujar todas las estrellas del universo? No las he contado, pero si pusiéramos una hoja encima de la otra haciendo una torre de papel, esta torre sería tan alta que llegaría 16 veces más allá que la Luna. Nos preguntamos, ¿somos el único planeta habitado? No lo sabemos, pero vale la pena buscar y estar muy atentos. ¿Y si recibieras un mensaje enviado por seres vivos de otro planeta, ¿te animarías a responder? Y de ser así, ¿qué les dirías? Este es el proyecto La Tierra Habla, del Instituto CETI, una forma de compartir con otros el mensaje que queremos hacer llegar a los habitantes de otros mundos cuando tengamos la oportunidad de hacerlo. Este proyecto está recopilando mensajes de todo el mundo y si quieres, tú puedes participar. Tu mensaje puede ser una foto, un dibujo o un saludo que puedes escribir o grabar. Y lo puedes hacer llegar a través del sitio web latierrahabla.ceti.org y lo puedes hacer llegar a través del sitio web latria.ceti. Gracias.